Moni Fernández Depende de mí Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido por amor Te amaré lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretienes Y ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tienes Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, el dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tu peso Aunque se me rompan los huesos No me llames más, por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Amor y dolor El amor no se hizo para mí Eso veo De Roma que me convertí en ateo Al tal cupido ese le bajó el dedo Que no creo en las historias de Romeo No me llames, niño, no me pautes Cuando me veas, vete pa' otra parte Ahora te toca resignarte Ahora te toca resignarte Nunca había sufrido por amor Que amar es lo que más me duele Yo nunca gané mi corazón Lo roba porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tienes Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura del dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tu peso Aunque se me rompan los huesos No me llames más, por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Ha morido Yo te esperé pero llegaste tarde Yo te enterré para jamás buscarte Y aunque quisieras pedir perdón No voy a volver Sé que es difícil poder olvidarte Haré de todo para no pensarte Y aunque quisieras verme llorar No se va a poder Ponte en mi lugar Tú tienes la cura del dolor Déjame volar Déjame volar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tu peso Aunque se me rompan los huesos No me llames más, por favor Viviré de amor y dolor 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 Gracias.